Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión me vengo a traeros la Masterpiece de Vegetto Ya os enseñé la de Trunks Poco a poco he ido haciéndome con algunas Así que os iré mostrando la de Goku Y la de Shonwan Que me viene de camino Y solo me faltarían dos, es decir, la primera y la segunda La de Goku Super Saiyan y la de Vegetta Para completar lo que es toda la línea de las Masterpiece Así que cuando las tenga, pues también las mostraré Bueno, como tenemos aquí, es de la línea de Van Presto Y tenemos el sello de Toy Animation Con que certifican que es original Tenemos el logo de Dragon Ball Kai Y pues aquí el nombre de la figura, ¿vale? Master Starpiece de Vegetto En un lateral, pues tenemos lo que es la figura En la posición que la vamos a encontrar Y por la parte trasera Tenemos un poco los materiales que están detallados ¿De acuerdo? Y algunas cositas de promoción Ahora vamos a lo que es la figura en sí Yo la tengo aquí ya montada ¿Vale? Como veis es enorme ¿Vale? Pues tendrá más o menos unos 30-35 centímetros Lo que me he encontrado es que no viene en esta ocasión Como por ejemplo con Trunks Que venía una peana para aguantar uno de los pies Pero es que realmente no hace falta ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver los detalles De la cara Vale, como veis aquí tenemos los pendientes Súper bien hechos Vale, el pelo Y la verdad es que es una línea de figuras Que merece mucho la pena Ya que no son realmente caras Más o menos me ha salido por unos 20 euros ¿Vale? Con envío Así que no sale para nada cara Y tenemos una figura bastante grande Y súper detallada ¿De acuerdo? Pesa bastante Me parece que de las que tengo Es una de las que más pesa ¿De acuerdo? Tenemos así en pose Con los brazos cruzados Y bueno, la verdad es que Es una auténtica pasada de figura A la hora de montarla ¿Vale? Está dividida en dos partes Es decir, del cinturón hacia arriba Y esta sería otra parte ¿De acuerdo? Aquí tengo el plastiquito Y vendrían en dos partes ¿Vale? Lo que es las piernas Y luego el torso Y la parte de arriba Protegido con el pelo ¿Vale? Protegido con el papel burbuja Pues para que nos lleguen buenas condiciones Y bueno, pues esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto